El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está a punto de dejar atrás la espera, y en el olvido el título de virtual, pues muy pronto podría tener en sus manos la constancia que lo avale como el próximo presidente mexicano. A un mes y algunos días de los comicios del pasado 1 de julio, Janine Madeline Othalora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, hizo un llamado a sesión de carácter solemne el próximo miércoles 8 de agosto en punto de las 10 de la mañana, con la finalidad de concluir la calificación de la elección presidencial. Según informa político, se espera que durante dicha reunión se emita la declaratoria de validez de elección, lo que automáticamente ratificaría el triunfo del líder morenista, con esto, el TEP procederá con la entrega de la constancia de mayoría que lo acreditaría como presidente electo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el momento en que Andrés Manuel López Obrador recibe el documento, dará inicio de manera oficial el periodo de transición, lo que significa la entrega y recepción del poder entre el líder morenista y el gobierno del presidente actual, Enrique Peña Nieto. Según informa el Universal, durante una sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral no concedió la razón a ninguno de los impugnantes de los resultados de la elección en la que resultó ganador AMLO, con lo que cerró la fase jurisdiccional de la calificación de la elección presidencial. Con información del Universal y Político Foto, Misael Baltierra barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Gracias!